Este es el video que muestra el aparatoso accidente múltiple registrado en el sector del 1, en el que se evidencia cómo sucedieron los hechos. En las imágenes se ve como el vehículo blanco que ocasiona tal situación impacta fuertemente a los vehículos que se encontraban esperando el cambio del semáforo en el lugar. Otro video muestra cómo un joven sin camisa y con caminar pausado es señalado por uno de los transeúntes mientras camina por el sitio. Testigos del hecho aseguraron que se trataba del joven conductor, quien al parecer tomó un taxi y abandonó el lugar. Autoridades investigan lo ocurrido en el lugar y la condición del conductor del vehículo, ya que aún no se ha podido determinar debido a la fuga de quién provocó el accidente.